Ayer en horas de la tarde se produjo un accidente en el kilómetro 87 de la Panamericana Norte Nuestro reportero al llegar al lugar de los hechos solo pudo encontrar un auto de color rojo marca Toyota de placa AKM 549 que había impactado con el camión recolector de basura de placa EGU 144 de la Municipalidad Distrital de Chancay se observó el daño en la parte delantera del auto incluso con la bolsa de protección accionada tras el impacto quedando una señora embarazada herida siendo trasladada al hospital de Chancay Hoy en horas de la mañana en la comisaría de nuestro distrito el chofer del auto que resultó herido y el chofer del camión recolector de la Municipalidad Distrital de Chancay cuyo nombre es Edwin Vázquez Cruz salieron con efectivos policiales para dirigirse al médico legista ¿Tú estuviste en el computador el día de ayer? No ¿Tú estuviste en el computador? Bueno, está subiendo al vehículo aquí está su papá ¿Usted es su papá? Sí, él es mi hijo ¿También la persona que manejaba? Claro, él manejaba el auto rojo ¿Van a llevar a Guarán? Sí, dice al médico legista lo van a llevar los dos ¿Qué le ha dicho a su hijo al respecto de este accidente? Que había tráfico en el trayecto que ha sucedido y él había parado prendiendo su luz, ¿no?, respectivamente y ya estaba casi parado, dice en eso sintió un impacto por atrás y cuando ya tenían que bajar y cuando vieron ya el auto se había chocado ¿Pero él resultó con algún golpe? No, él no, él nada sino que los del auto sí, pues ¿Cómo se llama tu hijo? Edwin Vázquez Cruz ¿Él manejaba entonces el compactador de la... Sí, manejaba la compactadora, sí Bueno, como él dice, no ha tenido responsabilidad Ah, claro, no, no tiene nada más bien parece que este auto este, se ha querido ganarse o chocarse con otro porque tiene rasguños atrás del auto entonces no tiene por qué tener y al zafarse, de repente ha perdido la visión y se ha metido en la compactadora pero no ha podido frenar, pero... ¿Qué te ha dicho tu hermana? No, no, no habla nada ¿Ahorita a dónde se han ido, Guarapas? ¿Así dicen? Ayer y colegios Parece, no sé Pero no, no te ha contado nada pero él, ¿qué herida ha tenido? porque lo vemos herido ¿Qué herida tiene? ¿En la mano, creo, pareciera? Son golpes, la verdad no sé Golpes Pero hemos vendado y enyesado ¿Enyesado? No ¿Enyesado? No No